hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al mexicano o apoyabas al mexicano marco verde dale like a este vídeo y suscríbete a este canal amigos vamos a hablar de este resumen de la pelea de marco verde la verdad que este enfrentamiento con el púgil de ubekistán hubo una falla de marco verde es que el primer asalto y el segundo asalto no lo dio todo mi gente como miramos que él ganó el round número 3 que fue el último para mí si esta pelea la fuera andado a seis asaltos la fuera ganado marco verde sin duda aquí hubo un error de marco verde es que se dejó llevar por el primer asalto amigo la adrenalina de marco verde ya comenzó a soltarse en el round número 3 ustedes pueden ver al de ubekistán al púgil de ubekistán cuando terminó la pelea como estaba puro rayones su cara amigos puro golpes inflamado y marco verde aún su cara estaba pero buena sería bueno también que le dieran una oportunidad en la cartelera de canelo que se va de septiembre debería meterlo en una pelea preliminar de marco verde porque sabemos que aunque no gano la media de oro pero gano la media plata está demostrando que méxico es uno de los grandes tiene uno de los grandes boxeadores del mundo amigos méxico viene siendo uno de los de los deportes más grandes porque como podemos ver que méxico tiene uno de los de los mejores boxeadores como chávez como otros la verdad que mi respeto vamos analizar estos mejores momentos pensando amigos es que marco verde comenzó a ganar solamente el round número 3 esto fue lo que se confió el ubekistán dando corriendo ya buscando los últimos como sabía que había ganado esos dos rounds comienza a correr en el round número 3 si marco verde fuera noqueado a este oponente amigos la pelea se fuera acabado por completo y fuera ganado la medalla de oro pero amigos si nos ponemos a pensar aquí el que gana gana el que pierde pierde aquí no vamos a poner que porque es esto por lo otro no amigos esta pelea estaba muy difícil para él él lo sabía y la verdad que él demostró llegar hasta la final nadie lo hace llegar a una final en los parís y él lo ha demostrado nosotros nos vemos déjenme saber en la cara de comentarios por ahí estaré leyendo nos vemos hasta en el próximo vídeo adiós